Los reparos y la adrenalina del jaripeo Llegan a la feria anual De San Bartolo Tuxtepec Tuxtepec Oaxaca Mieres 22 de Agosto Agárrense hijo A partir de las 8 de la noche A partir de las 8 de la noche En el campo deportivo Llegan con todas sus locuras Llegan con todas sus locuras En el nuevo Los Toros Judimaniacos De Rancho Judini hijo Que Torazos Los Judimaniacos De Rancho Judini Se enfrentan a dos palomillas de alto nivel Dos cuadrillas con espuelas respetadas Los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio Y los Dinámicos de Oaxaca Va a ser un encontronazo Entre Toros y Guinetes Y para los soles y el baile Llegan a la Picos Hernández Banda La Borracha La Borracha La Borracha Así disfruta las pachangas Los hijos Hernández Banda Necesito de ti De tu forma de amar Allá te esperamos Con tus botes y sombreros Preventa de boletos En la Agencia Municipal de San Bartono Ferretería 5 de Mayo Y Restaurante La Salsa Todo listo Todo está listo Para este viernes 22 de Agosto A las 8 de la noche Los reparos y la adrenalina del jaripeo Llegan a esta feria anual De San Bartolo Tuxtepec Oaxaca Tuxtepec Oaxaca Cierro con el jaripeo